Hola que tal, bienvenidos al cuarto tutorial de programación orientada a objetos aquí en el WAPO Linux y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, algo difícil tal vez, pero es muy útil y muy importante, les repito entonces vamos a hablar de los parámetros y como utilizarlos en nuestros métodos lo primero que vamos a hacer es recordar aquí a Juanito que está comiendo y está ejecutando el método comer y aquí tenemos el pseudocódigo del método comer que escribimos hace unos videos ¿qué pasa si yo quiero ser más específico y me doy cuenta de que Juan para comer necesita una cuchara y también necesita un plato? y aquí no estamos hablando de ello para nada, entonces le voy a especificar, Juanito si sirve la comida en un plato y después Juanito introduce la comida a su boca con una cuchara si nosotros codificáramos todo esto, lo compiláramos y lo intentáramos correr pues nos va a mandar un error en algún momento porque pues no tiene idea de que es un plato o donde está el plato y tampoco la cuchara para esto nos sirven los parámetros, aquí tenemos ya escrita una serie de instrucciones que son nuestros métodos, pero necesitan algo más que solamente las instrucciones los parámetros se escriben en medio de los paréntesis que van cuando declaras el método y pues vamos a pasarle un traste que es un plato y un cubierto que sea una cuchara aquí también nos damos cuenta de una característica bastante padre de la programación entre objetos ya que la forma de declarar nuestros parámetros viene siendo esta, por ejemplo string nombre el tipo de dato que es un string y el nombre del parámetro que vayamos a pasar así que podemos asignar un string, un int, un float o cualquier tipo de dato que queramos inclusive nuestros propios tipos de datos como por ejemplo traste o cubierto que obviamente no son para nada tipos primitivos sino son clases creadas por nosotros y estos son objetos que cumplen con las características de estas clases ahora sí, con esto Juanito ya puede realizar el método comer si nos vamos al método principal pues aquí también faltan cosas tenemos que decirle a Juanito que coma Juanito.comer y si nosotros compilamos y corriamos este código también tendríamos un error porque cuando declaramos el método le estamos diciendo que siempre que Juanito o algún objeto quiera realizar la acción de comer o el método de comer tenemos que pasarle un traste y un cubierto entonces de este lado tenemos que pasarle un traste un plato por ejemplo y un cubierto, una cuchara por ejemplo bien hasta este punto todo va bien a excepción de una cosa cuando el programa quiera correr pues no va a poder pasarle ni un plato ni una cuchara porque no existen tenemos que crearlo entonces creamos un traste que se llame plato o como sea el nombre realmente no importa y luego creamos un cubierto que se llame cuchara o como sea y esto es lo que les vamos a pasar el plato y la cuchara los nombres si deben coincidir pueden ser cuales quieran pero deben coincidir vamos a ver como ya es en código implementado primero tenemos la clase persona que obedece a este pseudocódigo y bueno declaramos sus variables declaramos un scanner que nos sirve para leer datos desde el teclado y lleva como parámetro system.in luego el constructor y luego dos métodos que es el método comer que está por acá se me escapó y bueno el método comer pasa el traste y el cubierto obviamente tuvimos que crear las clases bastante sencillas simplemente con un nombre y después pues una serie de petición de datos y se las asignamos a los objetos luego creé otro método que se llama mostrar que simplemente nos va nos va a decir acá en el pseudocódigo nos va a decir mostrar y aquí va a decir Juanito nos dice con que va a comer eso es todo lo que hace el método y ahora vamos a vamos a compilarlas y vamos a correrlas vamos a compilar traste después de que termine vamos a compilar cubierto por ejemplo luego compilamos persona y por último vamos a compilar persona principal y ya para terminar vamos a correrlo y cuando ejecuta persona principal como podemos ver aquí lo primero que va a hacer es crear propiamente es crear un objeto de tipo persona un objeto de tipo traste y un objeto de tipo cubierto eso obviamente no lo vemos mientras ejecuta el programa pero lo está haciendo después ejecuta el método comer con Juanito y el método comer aquí está le pasamos un traste le pasamos su cuchara le pedimos los datos y esto es lo que está haciendo pedir los datos nos pregunta voy a poner la comida en no sé por ejemplo un sartén ahí está se me escapa un símbolo de más y bueno después dice voy a usar para comer un no sé un tenedor un tenedor un tenedor y bueno por último ya usa el método mostrar que nos dice voy a poner la comida en un sartén y voy a usar para comer un tenedor esto es a grandes rasgos cómo funciona un programa que está aprovechando el pase de parámetros entre una clase y otra si no quedó muy claro si se quedaron con dudas si recomiendo leer un poco algo de teoría más o bueno en el siguiente video voy a hacer un ejercicio práctico utilizando todo esto paso a paso lo vamos a ir codificando y espero que con eso ya pues les quede un poco más más claro esto es todo por el momento yo soy Ametal Virgue esto es el Guapo Linux y nos vemos hasta la próxima Amén Amén